¿Cómo hago para comparar mis stats con los de mechas? ¿Sus stats con los míos? No creo que se pueda Seis Seis y están arriba de nosotros, los dieron Si, hay aquí el eco Ok, ¿Voy preparado? Tal vez el view profile, pero... Pero tal vez... En otra mierda ¿Qué son ellos? Ah, cleaners ¿Me parece? Estos más me parecen cleaners Ah, no, sí, afiliación con cleaners Ah, ok Sí, además de que se ve que están haciendo explosivos y toda la mierda Sí, se refiere con cleaners O sea... Pinches clear Ok, ¿Pueden tirar por su test? Seis Ok, todo esto Hay como... hay como... hay como 3 milis 2 milis y uno de esos milis es amarillo Cuidado, aquí están Ok, o sea, le voy a ponerle acá, cerca donde está usted Ok ¿Dónde los vamos a pelear? ¿Dónde? Es que... ¿Dónde? Sí ¿Aquí? ¿Adelante? ¿Ah? Puedo subir un piso más, aquí hay unas escaleras Ok, déjale a ver Ok, déjale a ver Bueno, esto de... de tratar de pelearlos desde aquí Eh... alguien... nos vieron ¿Nos vieron? ¿No? Sí, me salió el cinguito de robo No, eso fue que casi lo ven o algo así, seguro ¡No! ¡Uy puta más idiota! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Lo peor de todo es que los dos hicimos la misma estupidez Jajaja ¿Desde aquí los podemos...? ¿Desde aquí podemos...? ¿Desde aquí podemos...? No, desde aquí yo creo que estoy en el lugar Vamos... Vamos a darles Ok Ok Ah, es que solo hay un core aquí Ok, déjale Ahí está Ahí está el escudo de ese lado Ok Ok Ok, ahí está el support Y... los damos entonces Cuando quiera Démosle, déjale Pulso 3 Tiene uno más de los milis Otro de los milis en amarillo Uh! Uh! Unión menos Tilo, pulso Dada, están abajo Se fue el support station cualquier cosa Ok Los milis están... Están buggeados ahí abajo Yo lo maté. Si. Bien. ¡Adiós! ¡Dame, man! Ahí está. Ok, ahora los milis de abajo. Pega el pulso, man. Voy, ya. Ahí está. Aquí están. ¡Ojo, ojo! Ahí... Ok, viene uno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a estar? Este Shardón pega demasiado duro, man. Falta uno. Bueno, va a estar lo que es el amarillo. Este es el amarillo de abajo. Vamos a tirarnos. ¡Au! ¿Se tiró? No voy a volver a tirarme yo. Yo no me voy a tirar. Yo no me voy a tirar. Me voy a dejar caminando. Bueno. Voy a empezar a estallar estas varas. Opa, quedé desorientado. Está en mí. ¡Ruebe, rube! Ya está. Ok, chicos. Aquí es lo que vamos a hacer. Vamos a ir de vuelta. Vamos a reunirnos en la sala de guardia. Y vamos a mantenerlos ahí. ¿Me escuchas? Eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que esperamos que nunca se encontrán. Ok. Voy a tirarme de pulso. Ok. Esto no... No, no hay threats. ¿Salió algo? No. No, no vi nada. Ok. Ahí están. ¿Qué? Cuidado. 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 ¿Dónde se sucede? Ah, ok. Ya lo vi. Nos vamos a quedar aquí. Para hacer el proyecto. Creo que está muy buena idea. Bueno. Yo estoy alrededor. Le llega... Le llega el hill. Le llega el hill. No. Sí, sí le llega. Claro. Ahí salió el árbol. Ahí salió el árbol verde. Bien. Se fue. Cuidado. Se fue a la estación de la estación. Yo no te cuido. Tienes que darme la chance para recalcarlo. Ok. 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 Voy por ese lado. Voy tirando el pulso. Tres. Hay tres, hay tres. Ya. Es correcto, mechitos. Hey, hey. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Ok. que se me ha hecho mañana. Oye, no, no, no. Este hay que resolverlo. Este hay que verlo. Vamos a hacer esto. Voy a verlo. Vamos para abajo. Estás haciendo lo malo. Y van a morir debido a eso. Los hombres que enfrentas. Están aquí para hacer lo que no hay nadie más más. Están aquí para hacer. Ellos podrían irnos. Podrían salir. Podrían ir a la casa de sus familias. Pero se han quedado al fuego esta cosa. O sea, usted ocupa vida De momento aquí, de momento O sea, no se muevan, no se muevan De momento, nada más Ahí está Hay un cofrecito Hay un cofrecito Y hay otro más abajo Si, hay otro más abajo Hay un cofre abajo Es correcto, ahí abajo, exactamente, sí Vamos a ver cómo me dan esto Acabo de ponerle un mod al bulto que me conseguiste, Chino Sí, el más tenía espacio para ponerle mods bueno Aquí está el cofre No sé si quieren venir Sí, puede Nada bueno Nada bueno Yo no me encontré nada bueno No sé ustedes Ah, es que coge esta playa Sí, es dando toda la frikin' vuelta De hecho, está donde estábamos cubiertos Lo perdó todo No, no, es acá Ah, me, un back Sí, un back Pero, ma, este back no cambia el que tengo ¿Sabes cuántas varas puedo llevar? 48, ma Uy Qué buena esta misión, ma La verdad es que sí Sí, está buena Le vi sus méritos Bueno, y es que la estamos viendo en equipo A ver, que es el más science Sí, es correcto Fire, 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 fire Bueno, seguimos entonces Sí, ¿qué se hizo hecho? O sea, estaba, estaba cambiando mi look Madre, le voy a decir algo Madre, ¿cómo aguanta este? Madre, es estúpido, madre Es estúpido lo que aguanta este idiota, madre Chino Madre, me baja más vidas Y me pongo ese chaleco No puedo, ya no puedo Es demasiado Tengo una barra que más 67 de defensa Y me da más skill power Imagínense que mi skill power Lo querían 2000 casi Uy Pero me baja demasiada vida Madre Y ya no, esa no es la idea De tanquear, güey Ah, no, no Déjeme, déjeme la a mí Es el skill power Sí, sí No, usted encárguese de eso, madre O sea, el más me da armor Pero yo no sé qué tanto Cómo afectarán los stats del armor La verdad me gustaría saber Un poco más Cómo funciona eso Para la última parte Ah, sí, tenemos que subir ¿Cuál? ¿Derecho o izquierdo? Hola ¿Me alem? ¿Me alem? ¿Tú ahí? Ay, qué lag Pero lag que sí, güey De mil de fin Más que Estaba viendo que conseguí un guante Que me podría poner Para recuperar el DPS Que perdí con el chaleco Ah, el chaleco Más que hay que jugar mucho Con ese balanceo Oigan, que no hemos conseguido Nada amarillo todavía Estamos balanceados Ahorita el equipo Raja Es correcto Es correcto Como equipo estamos ¿Qué pasó? Ahí había uno más De hecho, ni siquiera nos disparan Solo se quedan viendo ¿Ven así? Ah, no No entiendes Es que están detrás de una pared Seguro Ah, ok, ok Del otro lado Al invigil, luego algo Ah, hay dos Mira que vas a entrar No nos vamos a poner esto ¿Pueden dispararles? ¿Pueden dispararles? ¿Pueden dispararles? ¿Pueden dispararles? ¿Qué? ¿Será que habían disparado a uno a ellos? Le traté de disparar Para ver qué ha pasado Y no hicieron nada Solo como que se alertaron Y ya Ah, no, vea Vea la pared Ah, sí Es que hay un vidrio Ah Ok Interesante Ok Tenemos que volver a subir No, tenemos que bajar Porque parece que tenemos que buscar A un tal Yo, yo Ah, es que vea Que hay unas escaleras ¿Dónde? Ahí la vi ¿Qué vas? De ese lado también hay Ok Ok, ok Suave, suave Que ya nos vieron Ah, te la mostré ¿De dónde van a ir? Oh, fuck 10 No, defici Sí, defici Vienen, 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 vienen Derecho a izquierda Derecho a izquierda, rápido Bueno, cubramos acá Porque Venga, venga, ahí está el suporte Suave Ah Cuidado atrás Chino, cuidado atrás Sí Tiene aquí un mag de granadas Ah Ah, me mataron Uy Me mataron Chino Se va Recupera al Chino Recupera al Chino Recupera al Chino Yo me voy con esta mag Pero, pero Qué mal Que la que lo hiciste adentro Ya no fue en el turret No estoy bueno Au Porque el turret es importante Demasiado importante No estoy Oh, bien 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 Estás a partir de ese Ya sé, quieto Usted también No sé qué les pasa Tome, crepiche Bien, bien, bien Ok Ok Ok, un pulsillo Voy Ya Se los tiene ahí Son dos Ok, ahí vienen Hay dos Veanlos, veanlos, veanlos Aquí uno atrás Aquí uno atrás Aquí uno atrás Ok, salen Devuélvámonos 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 Oh Ok, no sé quién devuelve Está bien Está bien Aquí estoy Aquí estoy Es que ustedes son muy tanques Y yo que hago A mí me matan en Así, en dos tapas O sea, ustedes quieren tanquear ahí Ok, ok Ok, creo que no es bueno tanquear ahí Vengan acá, vengan acá Atrás, atrás, atrás Un toquecito más atrás Voy Soledad va a meter a la esqueletra Ok Aquí estamos muy cómplicos Ok, suave para tirar pulso Es que alguien nos está pegando Hay una torreta Hay una torreta Yo sé Y ya se está acabando esta otra vara también Se acabó Tengo solo una granada ya Wow Solo hay uno aquí arriba Hay otros tres abajo Tengo unas granadas incendiarias No, es el amarillo que nos está pegando Alguien está dando Uy Uy Y por puta Acaba tirando la granada O sea Chira, hay un mediquín Por si lo quiere Mira, aquí está Que el mediquín Que el mediquín Ahí está Rueda, 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 rueda El Super Station está llegando Sí, apenas Apenas, apenas está llegando Ok, va el pulso ¿Usted lo tiene ahí abajo? Véalo, aquí arriba Véalo, arriba Está muerto Quédese quieto, miren Ok, me roto Me roto de aquel carepiche Hay otro turret Oh ¿Qué hacen por ahí, chilo? Usted me puede cubrir ahí Pues yo oscuro acá Opa Ya me voy a echar Y no lo eché Adiós Listo Listo Del rango no fue Me lo iba a poder echar Por esa puta torreta Tengo un Super Station acá No, pero falta Cuálta gente Cuálta gente, falta gente Parece que nos vienen dos Sí, ahí tres abajo O dos Ya le, ya le iba Ya le iba Pulse Cuatro, hay cuatro ¿Qué es este playo? Ay, maerero Ese no es el jefe El jefe está ahí adentro Vean, lo están armando Lo están armando, sí Ay, maerero Los grandotes No, maerero Tengo treinta Hay un balas Necesito hacer restock Madre, aquí abajo hay un restock Voy, voy, voy Allá abajo, hombre Vamos Ok Ay, chino Esto se está poniendo Peor carne Está demasiado bueno No, maerero Esos grandotes Son un dolor de picha Ok ¿Dónde está el restock? Aquí está Yo ya lo vi Ahí es donde está el chino ¿Qué equipo? ¿La shotgun? O si no La metra Porque aquí hay cosas No, me voy a ir con la metra Ay, amo esa cosa Es demasiado bien Ok, voy Pulso ¿Nos vamos a quedar aquí? ¿Cuál punto? Cuatro ahí Nos vamos a quedar aquí ustedes, miren Porque como eso, una vez De una vez De una vez Vamos al reload de acá Bien, bien Checkpoint Oh fuck Oh fuck, ya viene Ya viene, ya viene Oh shit Ok Agarremos posición Si, agarremos posición arriba El jefe Post time Uy Llego el bat Pega el ataque Pega el ataque Que va Voy a tratar de pegar pedo Los pequeñillos Pega el ataque Pega el ataque 3 40 Ok, ahí está el support station ¡Viene! Viene por aquí Viene por ahí Viene por ahí Ya ya está muerto Está muerto Está muerto Cuidado 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 Viene, está quemando y hay que correr. No nos podemos quedar aquí. Si, no nos podemos quedar ahí. Si, no nos podemos quedar ahí. Voy, corre, 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 corre. Vamos de ahí. Uy. 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 No, no use el escudo contra ese bicho. No le va a ayudar de nada. Contra estos crepichos de fuego. No estoy corriendo. Uy, hay uno. Hay uno atrás. Hay uno atrás. Voy, voy, voy. Ahí está el support. Ahí está el support. Tome. 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 Vamos a correr demasiado con esto. Bien. Tome. 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 Uy, 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 estoy muerto Vienen, 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 vienen para atrás, vienen para atrás Ahí está Uno menos, uno menos Recibió esa station ahí Véalo, véalo Y ese jefe Y ese es un legítimo tanque No le hago nada yo Vea, vea Yo también, yo también, yo también Uy, uy, hay uno, hay uno ahí Debe ir te dando por zoom, y estás dando por zoom Yh, ayy, ayy No, no, no Tiene aquí a posible una puta Tiene demasiado rango eso Se le puede atar aquí Yo estoy a punto de morir Uy, me morí, me morí Se murió el chino, WTF Gracias Creo que hay que salir de aquí despichado Posiblemente ¿Qué más hay? Hay cosas de loot Abajo, ¿verdad? ¿Dónde, dónde? No, no, el local es un medic Que está aquí arriba, aquí donde estoy yo Uy, pero está quemando Creo que sería bueno Que nos largamos Sí, sí, sí Ay, me voy a quemar Ah, me estoy sangrando Sí, yo también No, chino, salgamos de aquí Ok, ok, ok Me quemé, que me quemé Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto No No Vamos En fuego Me quemé, chico Ostras lejos Me está quemando Vamos, vamos Vamos Was Oh shit Escapedal de un que Qué maravilloso Qué misión, güey